¡Hola, hola chicas! ¿Cómo están? Bienvenidas al canal. Hoy les traigo un maquillaje sencillo para las chicas que usan lentes. Me habían comentado que querían que hiciera un maquillaje sencillo para las chicas que usan lentes, ya que algunas me dicen que cuando quieren lucir un maquillaje no se nota o a veces las pestañitas les rosa la lunita. O hay muchos motivos que a veces me dicen que no se aprecia mucho el maquillaje cuando están con lentes. Y bueno, yo tengo estos lentes, la verdad no son lentes de nada porque no tienen luna ni nada aquí. Pero solamente quiero para darles una idea, ¿ok? El maquillaje lo pueden hacer con delineado, sin delineado, con pestañas, sin pestañas, dependiendo cómo lo quieran realizar ustedes. Si quieren ustedes algo más natural, lo pueden hacer lo más natural posible. Y si quieren hacer algo un poquito más llamativo, lo pueden hacer. Yo te voy a enseñar de dos maneras para que a ver cuál es la que te gusta a ti, sin delineado y con delineado. Te voy a enseñar estas dos maneras. Lo que sí te recomiendo es que si tú quieres utilizar pestañas postizas cuando vas a usar lentes, te recomiendo que utilices pestañas pero que sean cortas, o sea, que de la parte del largo, de aquí a acá, que sean pequeñas. No vayas a buscar unas que sean largas porque te va a incomodar mucho a la hora de ponerte los lentes. Por ejemplo, una como esta, que estas son pequeñas. Como puedes ver, esta de acá es corta. De aquí para acá es corta. Entonces eso no te va a molestar a la hora que vas a usar tus lentes. ¿Ok? Que sean solamente pequeñas. De ahí de eso puedes utilizar las pestañas que tú quieras. Solamente que sean cortas. Bueno, ya difuminé lo que es mi corrector que utilizo yo para aplicar mi sombra. Ahora, el color que tú quieras utilizar en tu párpado, puedes utilizar cualquier color. Pero si eres de las chicas que no te gusta tanto color y quieres utilizar algo súper sencillo, lo puedes hacer. ¿Ok? Yo voy a estar utilizando una sombra de un color normal. Como este. Este de acá es como un rosita bien bajito, como un nude. Este de acá. Y bueno, vamos a aplicar este color. Este color en nuestro párpado móvil. Es un color bien suave, como se puede ver ahí en la imagen. ¿Ven? Es un color bien delicado. Aquí tampoco no hay que acomplejarse. Si es que tienes lentes y bueno. No pienses tampoco que porque usas lentes no puedes maquillarte. Yo creo que ya en este tiempo va a necesitar lentes porque la verdad a veces se me cansa mucho la vista. O a veces veo en un ojo bien así, estoy así para mirar. Y mi esposo ya me dice, vas a tener que utilizar lentes de descanso. Y creo que a veces estar en la cámara, la luz, la computadora, todo eso, creo que a veces ya en el tiempo llega a afectar. Ok, bueno chicas, como pueden ver ahí, el color es bien suave. Ya depende de ti que si quieres hacer algo más fuerte. Ok, ahora voy a utilizar un poquito de sombra marrón. Espérenme que voy a buscar una brochita. Puede ser un marrón claro o un marrón oscuro, depende de ti. Voy a utilizar este de acá. Con una brocha pequeña. Y para esto voy a utilizar mi espejito. Y lo voy a aplicar donde, bueno, pegadito a las pestañas. Pegadito a las pestañas y vamos a como difuminarlo un poco. Ok, el maquillaje que voy a utilizar ahorita es bien sutil, por decirlo. Más sencillito. Ok, lo que hago esto es para que a veces nos ayude a abrir un poquito más la mirada. Y sea más agradable también nuestra mirada. Para que no se vea nada cansada tampoco la mirada. Se looka más bonita. Ok. Son más oscuras y lo voy a poner un poquito más abajo. Las pestañas que voy a utilizar son bien naturales. Pero yo quiero que la parte de acá arriba, no quiero que se vea un poco, no quiero que mi mirada se vea un poco triste. Quiero que mi mirada se vea un poco más, la mirada un poco más abierta. Entonces voy a utilizar un poquito más de este marrón más oscuro. Y lo voy a poner más pegadito, bueno, abajo del color anterior. Si es que quieres hacer un delineado, lo puedes hacer. Ahora con la brocha, bueno, en la primera brocha voy a utilizar la sombra café que hemos aplicado. Y la voy a aplicar un poquito aquí. Si tú quieres los ciertos ojos grandes no vayas a poner nada adentro, solamente hazlo afuera. Y con la misma brocha voy a ir difuminando. Voy a hacer un maquillaje con delineado y una sin delineado para que puedas ver cuál es el que te gusta más. Bueno, ahora voy a pasar máscara de pestañas. Bueno, Sasha me estuvo moviendo todas mis cosas, acá les cuento. Y no sé qué a dónde me ha guardado mis cosas. Voy a utilizar esta máscara de NYX, que es muy buena. Voy a aplicar abajo en las pestañas inferiores. Sí me gusta pasar bastante máscara y si yo usaría lentes me gustaría pasar más todavía. Para que mi mirada se vea más marcada y los ojos más grandes. Bueno, ya si tú quieres pasar algo adentro lo puedes hacer. Todavía falta pasar un poquito acá porque se me notan un poquito mis orejas. Mis ojeras, perdón, mi oreja iba a decir. Y bueno, las pestañas las voy a aplicar. ¿Qué son estas? Creo que estas pestañas son de Twinkle Eyes, creo. Twinkle Lashes, perdón, pero ya no me acuerdo cuál es la... Creo que era de Sweet, no me acuerdo. Bueno, estas pestañas lo que me gusta es que la tirita es transparente. ¿Ven? Y hace que, bueno, se vea más natural. Ahora voy a comenzar con mi pegamento. Hoy día he dormido hasta tarde y igual sigo sintiendo sueño. Pero cuando es lunes es un poquito más pesado, creo. Siempre mis lunes son bien cansados. Y a Amy también ya va a entrar a la escuela. También ya se le acaban las vacaciones. Y a levantarse. Bueno, chicas, voy a poner mi pegamento. Como está un poco seco, voy a pegar lo más pegadito posible. Nunca las pego encima de mis pestañas naturales. Porque si no, se me van a desaparecer. Ustedes saben que tengo poquito, entonces no quiero tampoco quedarme sin pestañas. Aquí vamos a pegar las bismin, que son chiquitas. Entonces, estas pestañas no van a fastidiar a la hora que te vas a poner los lentes. Porque yo utilizo unos lentes de sol. Les cuento que cuando me pongo los lentes de sol, tengo que ponérmelos un poquito más por acá. Y aparezco esas viejitas cuando usan sus lentecitos hasta acá. Porque a veces las pestañas que me pongo, alguna vez, en raras ocasiones, no siempre, me he estado poniendo otras pestañas. Y mi esposa a veces me arrima, me sube el lente y yo le digo, no, no me lo sube un poquito, me voy a quedar así sin poder cerrar el ojo. Porque con las pestañas grandotas, difícil de ver eso. Pero fueron solamente, creo, dos ocasiones. No han sido más. Bueno, estas pestañas me han gustado, miren. Se ven naturales. No se ven, este... No se ven nada, este, falsas. Ni siquiera muy grandotas. Miren, cuando cierro mi ojo tampoco no se ven tan grandotas. Bueno, ahora voy a pasar máscara. Para juntar mi pestañita natural con la falsa. Ok, ya tengo mis pestañitas. Y bueno, si sé que tú quieres pasar algo adentro de los ojos y en la línea del agua, lo puedes hacer. Pero ya esto ya va a ser decisión tuya, la verdad. Porque la verdad yo no lo voy a aplicar. Voy a poner un poquito de mi corrector aquí abajo. Nada más, un poquito. Voy a poner un poquito de corrector. Para limpiar esta zona de abajo. Ok. Para que no se vea así como que hay un poco oscura la parte de abajo. Ok. Ahora lo que yo voy a hacer es sellar un poquito. Y para esto voy a utilizar este de NYX. Que es un Finish Powder. Un en HD. Y voy a utilizar una brocha pequeña como esta. Y la voy a aplicar acá. Para que lo selle. Ok. Bueno, ahora lo que quiero hacer es probar. A ver como se ve aquí con la sombra de los lentes. Bueno chicas, ahora en cuestión del labial. Bueno, yo voy a utilizar este bálsamo. Que este fue un... Una amiguita me envió. Y viene así. Uy, es riquísimo este. Que como tengo un poquito los labios un poquito resecos. Voy a utilizar este. Y después como labial voy a utilizar uno que es bien delicado. Que es este de NYX. Y es un... Simple... 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 No, simple... Este de acá. Y estos de acá les digo que pigmentan muy bien. Este. Y lo voy a poner encima. Bueno chicas, ya que tenemos la primera... La primera... La primera opción. Ahora la otra opción lo pueden hacer un delineado un poquito acá nomás en la colita. Pero si es que gusta, es claro. Ok. Chicas, este es el delineado que yo escogí para este maquillaje. Como pueden ver ustedes hace que luzca bonito sin exagerar tampoco. Este... Este delineado es un poquito gruesito solamente la parte de acá. Pero el rabito no es totalmente largo. Tampoco no lo quiero hacer súper largo. Solamente que hace que nuestros ojos se vean un poquito redonditos. Así que es lo único. Ok. Pero si ustedes quieren lo pueden hacer. Si es que no les gusta los delineados, lo dejan de lo más natural. Ok. Ahora voy a hacer mi otro ojito. Ok. Ahora solamente lo que hago es terminar aquí el delineado y rellenar. Ahorita Sasha estaba haciendo travesuras, pero su hermanita se la ha llevado. Ahí está. Estos delineados me gustan mucho. Se ven bien bonitos. Ok. Esto ha sido todo por hoy. Como pueden ver, el maquillaje es súper sencillo. Los ojos son súper sencillos. Pero si ustedes quieren hacerlo un poquito más dramático, lo pueden hacer. Pero yo quise hacer algo más natural. Ya que me habían pedido el maquillaje más sencillito para regreso a clases. Y para las chicas que tienen este... Antiojos. Así que, bueno chicas. Nos vemos hasta la próxima. Gracias por verme. Ya sabes que puedes apoyar mi canal. Suscribiéndote y regalándome un dedito arriba. También puedes comentar y dejar tu petición. No te olvides que acá abajo en la cajita de información puedes encontrar mis redes sociales. Así que, bueno chicas. Nos vemos hasta la próxima. Cuídenseme mucho. Bye, bye. Bye. Gracias por ver el video.